¡Hola! Yo soy Hanna y en este nuevo vídeo voy a intentar hacer una transformación en e-girl que es pues este estilo que están viendo justo ahora, que está muy de moda especialmente en tiktok así que espero que me salga es mi primera vez intentando esto y tengo estas pestañotas como pueden ver son súper enormes y espero que pues me ayuden a que funcione y se vean cool porque tengo mucho la verdad tengo mucho miedo de usarles porque están ultra mega enormes y es mi primera vez usando pestañas tan grandes pero entonces ya sin más preámbulo eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y vamos a empezar con el vídeo así también me voy a poner pupilentes eso va a ser lo primero que va a pasar en el vídeo así que si les da miedo o cosa este tipo de pues ver los pupilentes salten a este al tiempo que está apareciendo justo aquí y ahora que ya estamos más cerca y tenemos un rango menor de movimiento porque si no me desenfoco vamos a iniciar con este transformación y voy a decir tutorial pero no es tutorial lo primero que voy a hacer es elegir los pupilentes que voy a usar y tengo estas tres opciones uno son negros y muy grandes otros son de color como grisáceo ya sé cuáles voy a usar olviden para esto necesito un espejo porque siempre me he puesto los pupilentes frente a un espejote y nunca en cámara bueno si tengo otros vídeos que van a estar presionando en la i pero ni recuerdo cómo me puse esos era joven e inexperta aquí tengo mi solución quiero darles un consejo que porque es algo que a mí me pasó durante mucho tiempo y no sabía que era lo que estaba pasando hasta que me di cuenta y es que revisen la fecha de caducidad de su solución no sólo de sus pupilentes porque yo estuve usando los pupilentes por mucho tiempo con la solución caducada y eso hizo que me ardieran un buen al ponérmelos y pues no era nada grato usar pupilentes entonces chequen eso hago este masaje en mis ojos para que los pupilentes se acoplen bien al ojo no quede ninguna burbujilla de aire por ahí y también porque me ardieron un poco y ya que tengo mis pupilentes puestos es momento de iniciar con el maquillaje y para eso voy a quitarme todo el cabello de la cara para que pueda trabajar con mayor precisión y ahora no sé por dónde empezar voy aquí tengo todos los materiales que voy a ocupar pero estoy un poco abrumada porque ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer realmente y buscar algunas imágenes de referencia y tengo una idea más o menos como ya les había mencionado los elementos que tiene este maquillaje por lo general y tengo esta enorme paleta de maquillaje que está muy sucia pero que tiene varios colores estoy mojando un poco mi esponjita y estoy viendo que se infla de forma muy extraña listo entonces lo primero que voy a hacer es aplicar un poco de base de maquillaje en el contorno de mis ojos para contornear mis ojos para cubrir las imperfecciones de ese de esa área las ojeras y para que pues desee se pegue más la sombra llegado el momento de elegir las sombras en la paleta que les enseñé hace rato se pudieron dar cuenta de que tengo diferentes colores toda la gama básicamente del arco iris que va desde los amarillos amarillos, verdes, naranjas, rosas, azules, morados, todo y no sé qué color elegir porque soy re indecisa voy a estar utilizando una peluca naranja así que supongo que lo mejor sería usar un color de sombra contrastante diferente para que resalte y se vea más cool entonces el color que es contrastante del naranja en la rueda cromática si en google nos lo dirá en un segundo rueda cromática naranja es el verde no me gusta el verde voy a utilizar morados solo porque no me gusta el verde y no quiero utilizar el típico rojo que es como que el que siempre se utiliza bueno rojo y rosas ¿no? y además porque el rubor ya es rosa en sí entonces creo que se vería muy similar pero el morado es cool entonces voy a utilizar un morado voy a empezar con un rosa no muy clarito así que digas uy súper clarito pero sí no muy fuerte para hacer se va a hacer como mi color de transición y lo voy a aplicar no en la cuenca lo voy a aplicar un poco más arriba de la cuenca en la parte de que se vea de forma recta y lo voy a bajar como en esta forma como un semicírculo a ver que tal queda con el ojo abierto y viendo hacia adelante para para que no se oculte con mi párpado y este semicírculo que baja lo estoy llevando hasta la mitad de mi ojo hasta la mitad y mientras hago este ojo les voy a contar que este es el ojo que más se me dificulta maquillarme y que quede parejito porque están muy diferentes si se dan cuenta este ojo es un poco más grande que este este está como más caído el párpado entonces es muy diferente muy difícil y hacer los delineados siempre quedan diferentes listo entonces ya que más o menos tenemos marcada la forma en la que vamos a hacer nuestro nuevo ojo y nuestras sombras vamos a utilizar un morado más intenso en este caso si es un morado morado lo estoy aplicando igual con esta misma brocha difuminadora un poco más adentro pero igual para ir creando como esta como se llama pues desvanecimiento de colores que se vaya oscureciendo más en la cámara se ve que están de diferente intensidad pero es porque la luz la tengo viniendo desde aquí entonces este siempre se va a ver más clarito pero confíen en mí ahora voy a tomar una brocha planita un poco de mi base de maquillaje para intentar hacer un cut crease ah pero antes de eso voy a aplicar más de este morado como más adentro para que el cut crease quede bien supongo lo voy a aplicar con mi dedo para que pigmente más lo voy a meter solo un poco más al párpado móvil voy a tomar una brocha difuminadora pero mucho más pequeña y voy a tomar un super morado así morado moretón y lo voy a poner en mi mera cuenca y bueno en las esquinas ya saben para oscurecer todo esto más y si se dan cuenta estoy llevándolo hasta el lagrimal bien adentro porque no sé por qué estoy intentando esto para que se vea el ojo un poco más grande y se note más la sombra aunque tenga el párpado un capotado como dicen voy a volver a tomar mi difuminadora super grandota y mi primer color de transición para difuminar todo esto un poco más he notado que algo que no importa tanto en los maquillajes como de las e-girls es que se van como muy abajo y pues todo está cool y se ve genial al final entonces no nos vamos a preocupar por qué tan abajo llegue nuestra sombra ah entonces con sombra digo con mi brocha plana y un poco de base de maquillaje la tomo y la voy a poner en mi párpado móvil como así voy a ver hacia arriba y hasta donde se marque aquí es mi cuenca y pues voy a hacer un círculo si es que puedo listo ahí más o menos está la forma de mi cutclays y si se dieron cuenta lo que hice fue extendí de forma un poco más recta la parte de adentro para que se notara un poco más en esta parte que es donde se cierra más mi párpado mi ojo como se diga y ahora voy a poner una sombra brillante igual en tonos morados no para que resalte voy a poner una que si es morada pero un poco más clarita como diría que es más rosa que morada con la difuminadora con la difuminadora voy a tomar mi morado super intenso para difuminar esta parte de aquí del cutclays listo y ahora como último detalle voy a tomar igual mi difuminadora más pequeña y un color muy oscuro llamado negro y ponerlo en las esquinas ya están las sombras ahora voy a intentar hacer mis cejas había pensado negras pero como les había dicho lo de la peluca no sé si se vea bien aunque tengo entendido que las cejas siempre son como oscuras pero no sé voy a hacerme mis cejas cafés intentando aclararlas igual un poquito pero debo advertirles que no me sé hacer las cejas y siempre me quedan muy fast así que no esperen mucho ahora voy a poner un poco de gel para las cejas para fijarlas intenté hacerles una forma pues más bien recta intenté hacerlo para arriba pero pues no entonces las hice rectas sillas a ver si si quedaron bien yo no las veo tan mal pero luego las cosas no son lo que parecen a la mera hora entonces esperemos que realmente no están tan mal y ahora llegó la hora de delinear me voy a primero delinear la parte de adentro de arriba y de abajo aún no lo sé pero cuando lo sepa les informo y ahora con delineador líquido vamos a hacer el típico delineado de e-girl que es muy largo y cool chau chau ¡Gracias! Hice una línea que parte del delineado hacia abajo siguiendo la misma curva que creé antes con la sombra Pero obviamente no tan grande ni tan abajo para simular que mi ojo es más grande supongo Ok, intenté hacer unas pestañas, dibujar, pintar unas pestañas y no salió nada bien pero lo voy a dejar así Y voy a limpiar esa parte de la sombra para que se vea pues no morado y color carne Ahora voy a enchinar mis pestañas y me voy a poner base en todo el pellejo ¡Ay! Voy a acabar mi delineado que se me había olvidado Voy a hacerlo súper delgadito a lo largo de todo mi ojo hasta que se conecte con la colita que está muy enorme Y después voy a extender, o sea voy a sacar una colita del lagrimal hacia la parte de aquí abajito un poco A ver si me queda bien porque siempre que lo intento queda muy raro Entonces esperemos que esta vez sí quede cool No importa, todo se arregla Ya estoy de vuelta, hice unos cuantos arreglos afuera de cámara en los que se descargaba la memoria porque ya se había llenado Y también hice un cambio en la iluminación, pasé mi luz al frente para que la cara se viera pareja Y creo que ya se aprecia mucho mejor el maquillaje y lamento que lo hayan podido apreciar también el proceso Pero pues ya se ve cool Los cambios que hice fue alargar un poco más la parte del lagrimal para que los ojos se vieran más alargados También agregué un poco de sombra negra en la parte del delineado de acá para darle más profundidad en lo que está curvado Curveado Y solo eso, terminé de aplicar mi base, me puse algo en las cejas para que se fijaran aún mejor Y las aclarara un poquito más Y ya con esto vamos a proceder a terminar la piel Y lo que procede es hacer el contorno En realidad no es tan importante contornear aquí Lo voy a poner solo para que mi rostro se... Para que se marque esto que se ve así bien perrón Pero lo importantísimo es la nariz Queremos que se sentea una nariz Algo así Creo, no, así Porque se ve así hacia un lado Así, una nariz así Y también voy a remarcar mi... Pues la cosa de aquí Para que se vean los labios más carrusitos Y también con este mismo propósito voy a contornear un poco de aquí abajo Y de la nariz no sé cómo le voy a hacer Lo que necesitamos es que se vea más paradita Entonces para lograr ese efecto Si se dan cuenta Se necesita una línea aquí Básicamente Lo que yo hago cuando dibujo es hacer una bola Y eso hace que se vean bonitas Entonces Vamos a hacer una bolita aquí Vamos a sombrear toda esta parte No queremos que se vea Y vamos a hacer mucho más delgado nuestro tabique Que es esta parte de acá No me pregunten qué estoy haciendo porque ni yo lo sé Pero bueno, con esto así voy a difuminar Ahora voy a aplicar un corrector más quieto en el centro de la nariz De esta forma Para que se marque bien el contorno Y también en los lados De esta manera Así Y voy a difuminar Y voy a repetir este proceso hasta que me guste cómo quedó la nariz Así que Espérenme Ok, creo que ahí más o menos está la nariz Creo que quedó un poco chueca Pero vamos a ignorar ese hecho Y ahora voy a hacer algo que he visto que está un poco de moda Y es el iluminador de la nariz en forma de corazón Voy a tomar igual el corrector blanco Con una brocha muy pequeñita Bueno, no es blanco Es más clarito que mi tono de piel Y que el tono de la base Y lo voy a poner en la punta de la nariz en forma de corazón Y ahora ya terminado el contorno Voy a poner blush Si se dan cuenta estoy utilizando todo en crema Y no estoy sellando Y eso es porque descubrí que mi piel es medio resequilla Entonces no necesita, no ocupa sellar Tengo un poco de miedo de poner el blush Porque no sé cómo va Es como que así Voy a difuminar Y como este rubor no se ve mucho En la cámara Y es muy naranja Y eso no me gustó Voy a utilizar este símbolvito Este envolvito que es rosa Y es muy muy potente De esta forma Yo quedé muy ruborizada Y ahora voy a intentar ponerme pecas falsas Con este delineador café que tengo aquí Voy a poner puntitos en toda la zona en donde puse el rubor Como pueden ver La técnica que estoy utilizando Es poner puntitos Con el delineador Y antes de que se seque Pasar mi dedo por ellos Y utilizarlos como Sello más o menos Para que Como que se expanda Y haya más puntitos Voy a utilizar mi esponjita Con un poco de base de maestría Para arreglar un poco Algunos Errores extraños Que sucedieron aquí Y voy a poner un poco más de rubor Ahora el siguiente paso Son los labios He visto que las e-girls Tienen unos labios Muy Como grandes Redondeados Entonces Especialmente en la parte de arriba Obviamente es como que No tienen arco de pépido Voy a intentar hacer eso Para eso tengo aquí Un labial No Y voy a intentar Seguir pues esa forma Primero Siguiendo la forma natural De mis labios Y luego vamos a ir Trabajando sobre eso Pero esto está complicado Porque no me sé De pintar los labios Y aquí como pueden ver Lo que estoy haciendo Es seguir la forma natural De mis labios Rellenando perfectamente Y de cierta forma Haciéndolos un poco más Pequeños de las esquinas En la parte de abajo Igual empiezo por delinear Con muchísimo cuidado Y después relleno Ahora vamos a hacer esa forma Listo Ahora voy a crecerla Un poquito más Y ahora voy a hacer lo mismo En la parte de abajo A favor no funcionó Pero ok Y no me gusta para nada Este color Entonces tengo aquí Un vino Y voy a ponerlo Como encima Un poco Para hacerlo más fuerte Y obviamente Y obviamente No podía faltar Hacer el estilo De labios asiático Es decir Más fuerte de adentro Más claro de afuera Listo Creo que de esta forma Ya se ve mucho mejor Y básicamente Ya hemos acabado Con este maquillaje Esta transformación Lo único que nos falta Es el característico Corazón En la parte de abajo De aquí De los ojos Y voy a proceder A hacer eso Ah y el iluminador Entonces primero Vamos con el corazón No encuentro mi delineador Aquí está Entonces primero Vamos con el delineador A hacer los corazoncillos Y ahora del otro lado En este quiero intentar Hacer un corazón roto A ver si me sale Si salió Y ahora creo que me falta Marcar un poco más El cut crease Así que voy rápidamente Rápido Por un delineador blanco Y regreso Y este es el resultado final Se me acabó la batería Así que ya no pude grabar Lo que me faltaba Que era terminar De pegar las pestañas Y aplicar el iluminador Sin embargo pues Aquí ya está El resultado final Ya me puse también La peluca Y créanme que Eleva demasiado El maquillaje Y hace que se vea Aún más contrastante La verdad Yo cuando me veo En el espejo Ni me reconozco Y me siento Muy muy extraña También ya me cogí En un outfit Un poco más Acorde a una e-girl Y pues nada Espero que este video Les haya gustado mucho Que se haya entretenido Que hayan pasado Un buen rato Y si intentan recrear Esta transformación Diagonal tutorial De maquillaje Pues no olviden Etiquetarme en Instagram Que va a estar apareciendo Aquí abajo También si este video Les gustó Les parece interesante Mi contenido en general Pues suscríbanse Haciendo clic En el botón de suscribirse Que está ahí abajo Y esto ha sido todo Por el video de hoy En verdad espero Que les haya gustado muchísimo A mi me encantó Este resultado Pero en los comentarios Díganme que les parece Yo soy Hanna Y en verdad espero Que este video Este maquillaje Esta transformación Les haya gustado mucho Y nos vemos En un siguiente video Adiós